La propagación del coronavirus en China, que ya deja 25 muertos, ha obligado al gobierno de dicho país a poner en cuarentena a 8 ciudades. La alarma se extiende en el mundo luego de reportarse más de 800 casos. Ya son al menos 25 las personas que han perdido la vida a causa del brote del nuevo coronavirus. Centenares de personas en diversas partes del mundo han sido afectadas, por lo que se han reforzado las medidas de seguridad en China. Ocho ciudades de la provincia de Hubei, lugar en donde inició el brote del virus, han cancelado todo tipo de transporte. Para que encuentran la capital de Wuhan, Chibi y Chantau. La etapa de cuarentena ha iniciado en el país asiático y los residentes locales no dudaron en abastecerse de alimentos. Enormes colas se registraron en los supermercados y hasta algunas peleas entre los pobladores, quienes intentaron llevarse el mayor número de productos de necesidad. Pese a que se han confirmado casos de coronavirus en siete países, la Organización Mundial de la Salud determinó que aún no es una emergencia sanitaria internacional.